Hola a todos y bienvenidos a este pequeño espacio dedicado al cine. Yo soy Pilar Aranda, artista muse de la Fundación Yehud y Menúqui en España, de las disciplinas de teatro y audiovisual. Durante este curso tan extraño, estamos más convencidos que nunca, como decía el maestro, de que el arte puede transformar el mundo. Y por eso, cada uno de nosotros está poniendo su granito de arena para convertir estos momentos tan amargos en un poco más dulces. Porque todos contamos, todos participamos y todos creamos. Y es muy importante poner en valor el arte contra el coronavirus. ¿Y cómo podemos contribuir con el arte desde el salón de nuestra casa? Claro que sí, viendo buenas películas. ¿Por qué? Porque el cine nos permite adentrarnos en mundos que hasta el momento desconocíamos. Es una ventana al mundo y también se puede trabajar desde el aula. La película que os quiero recomendar hoy se llama La librería. En un pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, una mujer decide abrir la primera librería de la zona a pesar de la gran oposición vecinal. En poco tiempo, contrata a una niña muy espabilada, pero que no le gusta nada leer, para que le ayude por las tardes. La insistente intromisión de los vecinos en el negocio y los obstáculos que le van interponiendo hacen muy difícil la gestión de la librería. Sin embargo, la protagonista siempre actúa de la forma correcta y nunca pierde la motivación, dándole una valiosísima lección a la niña que le ayuda. He elegido esta película porque me recordó a estas palabras de Yehudi Menuhin. Cada ser humano tiene la eterna obligación de convertir aquello que es duro y brutal en ternura y delicada entrega. Lo tosco en objeto de refinamiento, lo repugnante en objeto de belleza, confrontación en colaboración, ignorancia en conocimiento, y así redimir el sueño de los niños en una realidad creativa renovada incesantemente por la muerte, servidora de la vida y por la vida, servidora del amor. Os dejamos aquí el tráiler de la librería. Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real. Soy Florence Green. Soy la que va a abrir la librería. Acaba de instalarse en Old House. ¿Usted sola? Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas en Harborough, en especial para una librería. Apreciada señora, nos está haciendo un gran honor. Si considera valiosa alguna novedad literaria, le ruego que no duden en enviármela. Mi primer cliente. Apreciado señor Brandish, le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse. ¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería? Quiero que deje en paz a Florence Green. ¿Le ha pedido ella que venga a verme? Claro que no. Hay otras muchas propiedades para alquilar en pueblos más grandes que Harborough. Déjela en paz. Esa mujer no le ha hecho nada. Lo que más valoro en los seres humanos es la única virtud que comparten con los dioses y con los animales. El coraje. ¿Y usted, señora Green, posee esa cualidad en abundancia? Mientras hay vida y esperanza. Dios, qué idea más horrorosa. Esperamos que os haya gustado. Y si conocéis alguna película sobre esta temática, ya sabéis, dejádnoslo en comentarios. Nos despedimos por hoy y os invitamos a seguir viendo nuestras recomendaciones. Que seáis muy felices. ¡Gracias! 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 Gracias.